Después de seis meses de aislamiento social entrenando en sus provincias los esportistas de equipos nacionales, entre los que aparecen más de 80 sinfogueros, conocieron en la mesa redonda del 14 de agosto que las actividades docentes y prácticas del curso escolar a comenzar el 1 de septiembre se efectuarán en sus respectivas provincias. Sobre las condiciones de los de la Perla del Sur para cumplir esa responsabilidad, el subdirector provincial de docencia del INDER en el territorio dijo A partir de esa mesa redonda que se orientó por la parte del organismo nuestro cómo se iba a reiniciar el curso escolar, nosotros hemos tomado todas las medidas en el territorio, nosotros tenemos que crear todas las condiciones, tanto en la IDE como en el EPEF, para asumir a todos nuestros atletas de los centros nacionales que por acá van a estar para culminar su curso escolar, eso no tiene ninguna dificultad. Explicarte además que los docentes están preparados desde el punto de vista docente, con él, con todas las medidas higiénicas que se han orientado para poder desarrollar, es decir, terminar el curso escolar 2019-2020 con toda la calidad que se requiere y por lo que se nos ha indicado por la máxima dirección del organismo. El reencuentro en los entrenamientos con los profesores que los promovieron a equipos nacionales, con maestros de la provincia, unidos a la convivencia familiar, crea un clima favorable para los deportistas, quienes a sabiendas de sus compromisos deportivos tendrán que cumplir con las exigencias de cada deporte, lo cual reclama de mucha disciplina autocontrolada por ellos mismos y sus padres. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.